¿Llegás a estas eliminatorias con alguna revancha personal tras la eliminación ante Perú en los cuartos de final de la Copa América de Brasil? ¿Sentís que pudieron ganar esta edición de la Copa si vencían a Perú? No, no llego con ninguna revancha. El jugador de fútbol tiene que estar acostumbrado a pasar momentos buenos, del cual lo disfrutas muchísimo, y a pasar por momentos malos, como me toca en esta ocasión de errar yo el penal en la Copa América, pero bueno, a medida que va creciendo, va pasando el tiempo, se va dando cuenta que las cosas en el fútbol por algo pasan, y bueno, tratar de no volver a cometer el mismo error de, en este caso, errar un penal para tener la felicidad de mi país, así que bueno, la Copa América es pasada, y bueno, no podemos pensar en qué hubiera pasado, sí que, así que, bueno, fue un momento agridulce que viví a nivel personal, y obviamente para todo mi país fue, fue, fue algo muy desilusionante, y más que relló el penal justo, ¿no? ¿Qué decir de este Perú que logró volver a un Mundial después de 36 años y disputar una final de Copa América ante Brasil a gran nivel? La verdad que Perú viene creciendo muchísimo en los últimos, creo que entre 8 y 10 años, los últimos años viene a un grandísimo nivel, ya no es el Perú que era antes, que siempre normalmente se lo descartaba para jugar los Mundiales, para ser unos candidatos a la Copa América, que bueno, está más que claro que ahí está, desde el 2011, la Copa América que se mete en semifinales con nosotros, ahora, en esta ocasión, de nuevo llegó a una final, en el Mundial hizo un gran papel, en la otra Copa América también, así que creo que es una selección de Perú que viene creciendo muchísimo, y bueno, que hoy en día es mucho más vistoso el Perú de hoy que de otras épocas, y eso lo hace un rival muy competitivo, y en el cual hay que tener mucho cuidado, porque tiene jugadores de grandísima calidad, grandísimo talento, y bueno, tiene uno de los mejores números 9 que puede existir en la actualidad, como lo es Paolo Guerrero. Estaríamos hablando de la mejor generación de futbolistas de los últimos años de Perú, en las que destacan Paolo Guerrero, Jefferson Falfán y Pedro Galese, quien te atajó un penal. Es una generación de grandísimos jugadores que viene a un gran nivel, y bueno, que mundialmente son conocidos muchísimo los jugadores, como lo son, como vos me lo decís, Galese, Guerrero, Falfán, Tacuevas, hay muchísimos jugadores del cual están a gran nivel, y es una selección del cual hay que tener mucho cuidado. El fútbol se está reactivando en el mundo, y probablemente las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, también para el mes de septiembre, y Chile será el rival de turno en Montevideo. ¿Han hablado de este nuevo clásico con Arturo Vidal? No, la verdad que todavía ni nos pusimos a hablar de lo que es la eliminatoria, no sabemos ni qué va a pasar con la eliminatoria, porque está todo el mundo con el tema de la pandemia, y es difícil ponerte a pensar qué va a pasar acá a unos meses, porque hay diferentes países de Sudamérica que lo están sufriendo más que otro, y por eso todavía no nos pusimos a hablar, pero con Arturo sabemos la clase de rivalidad que hay entre Uruguay y Chile, y bueno, lo tomaremos como un partido más, siempre con la anécdota de jugar contra un compañero de equipo. Están empezando todas las ligas del mundo, y todas se juegan sin públicos, las eliminatorias también correrían con la misma suerte. ¿Cuánto afecta jugando de local, y cómo motivarse para enfrentar estos partidos en silencio? Sí, es raro, es una situación rara el de jugar sin público, se está viendo en diferentes países, pero bueno, es una normativa del cual nos tenemos que adaptar por el bien de todos, para cuidar la salud de toda la gente, y bueno, acostumbrado a jugarnos estos partidos, a ver hasta cuándo puede ir mejorando la situación en diferentes países, para poder tener libertad, que la gente pueda ir a los estadios, pero bueno, todo debido a su tiempo.